¿Cómo subiste? Dice, no se caí acá. Yo me tiraré, ¿no? O sea, no. O se puede subir por acá, ya me dio miedo. ¿Puedo romper esta? A ver, a ver, a ver. Pucha, creo que podía seleccionar esa vaina. No, no puedo romper esta, weón. Me la juego. Estaba medio rara la partida. Oh, pero creo que eso hubiera servido si hubiera tirado esto antes, ¿no? Creo que podía haber rebotado.